Viene la gente gritando que se vaya el frente ¿Qué quiere la gente? Que se vaya el frente ¿Qué quiere la gente? Que se vaya el frente ¿Qué quiere la gente? Que se vaya el frente Llegó la runga ¡Odiós! Llegó la runga De la libertad que esperan Mi hermano nicaragüense Bendiciones a todos los que se están conectando A la transmisión Saludos, saludos Salguera Blanco Bendiciones Salguera, Salguera, mi hermano Noel Benavides Saludos, mi hermano Bendiciones Carola, mi hermana Alan Caballero Bendiciones Saludos a todos los que se están conectando Bendiciones Cuando un pueblo se levanta En contra del opresor No hay ejército que pueda Detener la ola De la insurrección Bendiciones a todos los que se están conectando Rubí Bendiciones Rubí García Bendiciones Richard Talavera Mi hermano Bendiciones Saludos Compartan la transmisión Este sábado Gracias a Dios Por un día más de vida Bendiciones a todos los que se están conectando Carola Marcia Silva Mi hermana Bendiciones Alan Caballero Mi hermano Saludos Acontecimiento Este día de hoy Roque Silva Alberto Bendiciones Saludos Miguel Mi hermano Mi hermano Roque Silva Un guerrero ¿Qué te pasó mi hermano? Saludos Estamos pendientes Te voy pasé un poco ocupado Y no pude ver mucha noticia Pero aquí estamos Los grupos están compartiendo María Venega Bendiciones Saludos Buenas noches Saludos a todos los hermanos Que se están Tomasito Mi hermano Estamos pendientes Mañana te llamo Mauricio Mauricio Bendiciones Bendiciones Saludos Marta Guillén Bendiciones Saludos a todos los hermanos Que se están conectando A la transmisión Bendiciones Cristopher Fernández Bendiciones Estoy pendiente de llamarle también Víctor Sánchez Bendiciones Julio Delmo Mi hermano Bendiciones Compartan la transmisión Bendiciones El tío Filomeno Saludos Mi hermano Bendiciones Marcia Silva Mi hermana Bendiciones Saludos Compartan la transmisión Vamos a estar Conectados Un rato Un ratito No muy No muy grande No muy No muy Aburrida La transmisión Bueno Pero hay cosas que Dejen de joder Por favor Saludos Juan Pablo Mansor Mi hermano Solonica Bendiciones Saludos Carlita Bendiciones Saludos Alicia Machado Bendiciones Saludos Dejen de joder Por eso están Encachimbados Los pires Están matando a la gente Así que Vamos 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 Pueblo A organizarse Activarse Hermano Nicaragüense Activarse No puede ser Que estén matando a la gente Y nosotros sin hacer nada Bendiciones Saludos Tomasito Valle Oporta Bendiciones Mi hermano Saludos Hoy sábado Hoy sábado Bueno Un sábado día No hay descanso No debemos de parar Compartan la transmisión Viva Nicaragua Así es Erick Espinosa Saludos Guerrero También Erick Saludos Mi hermano Solonica Pumbazo Cerca de la Si Abala Lo queremos en el calme Saludos Mi hermano Wiley González Saludos Hasta Cuba Bendiciones Los hermanos De Cuba A todos los hermanos Que están en la lucha Bendiciones Hasta derrocar La tiranía Lo tenemos que sacar Criminales Asesinos Andrea Lanusa Bendiciones Saludos Compartan la transmisión Ya llegué Saludos A mi hermano Alan Caballero Activista Saludos A mi hermano Wiley Rock Activista De Cuba En contra de la dictadura Cubana Bendiciones Saludos Bendiciones Compartan la transmisión Aquí estamos Presentes De que se van Se van Y si no se van Los sacamos Y si no se quieren ir Allí mismo Los vamos a enterrar Bendiciones Bendiciones Saludos Bendiciones Plan B Plan B Plan B Pueblo Ya es suficiente De que estén matando A la gente Que triste Verdad Así es que Solaricémonos Echemos huevo Hermanos Nicaragüenses No puede ser posible De que esto Siga sucediendo En Nicaragua Más familias Asesinadas Quemadas Marco Burro Bendiciones Saludos Compartan la transmisión Por favor Gracias a todos Gracias a todos los que se están conectando Gracias a todos los que se están conectando Que barbaridad Que emoción Verdad Así que Escuchen bien El pueblo unido Unámonos Por favor Y es tiempo Muchachos Ya probamos De diferentes maneras Saludos a Maité Guadalupe Bendiciones Saludos Conéctense A la transmisión Compartan Hagamos viral Las transmisiones Para que el pueblo Se dé cuenta Que realmente Es lo que queremos Y hoy vamos a hablar De los asesinatos De la gente Que sigue quemando El régimen Que bárbaro Que bárbaro No es posible Plan B Yo no sé Cómo vamos a hacer Con machete Con palo Con lo que sea Con lo que sea Con lo que sea Pero hay que luchar Todos unidos Para derrocar este régimen No es posible Que estén asesinados Los hermanos nicaragüenses Así es hermanos Así es hermanos Bendiciones A todos esos guerreros De mi grupo Bendiciones a todos Y a todos los grupos Organizaciones Y movimientos A todos los activistas Por favor Les hago un llamado De emergencia A todos los activistas A nivel nacional E internacional Tenemos que unirnos Todos Para tomar decisiones Ante la situación Crítica Que está pasando Nicaragua Hoy ha sido un día Muy cruel Un día muy duro Porque hemos Seguimos perdiendo Hermanos nicaragüenses Sigue la represión Sigue los asedios Así es Así es Así es Salguera Eso es lo que Le vamos a aplicar Con lo que sea Pero tenemos que Derrocar esta tiranía Y es demasiado Demasiado Son paramilitares Mandados por la Chamuca Por Ortega Que gente Que gente más mala Verdad Definitivamente No es posible De que esto Siga de esa manera Ya me adelanté No saludé Entré Imprevisto Pero yo sé Que ustedes Están al tiro Sobre esta situación Tenemos que tomar Decisiones Todos los nicaragüenses Todos y cada uno Los nicaragüenses Sobre esta situación O nos O nos Acaban O los Acabamos Ok O los Acaban O nos Acabamos Así es que Es la misión Nuestra Saludos A Lisset Vega Bendiciones Douglas Celedón Sonia Jiménez Mi hermana Bendiciones Iluminati Vandálico Bendiciones Saludos Grupo 420 Que está haciendo Acciones Siempre Bendiciones Y luego va a ser De verte En vivo Y a todo color Desgraciadamente Nos están mandando Al plan B Los piricuacos No hay de otra No hay de otra Señores Siempre He predicado La misma situación No hay de otra Estos criminales Los tenemos que sacar Por la fuerza Señores Por la fuerza No tenemos Otra alternativa No hay No hay Nadie tiene Una alternativa Nadie tiene Una propuesta Positiva Ante el pueblo Nicaragua Tenemos que sacarlo A vergazo Al régimen Pueblo Únanse Unánse Unámonos Sobre lo mismo Ya la política No funciona Ya los politiqueros Se destaparon De que están Siguiendo Al régimen Saludos a mi hermano Denis Celedón Bendiciones Denis Alicia Bendiciones Florentino Dávila Bendiciones Ánimo Mi gente Ánimo 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 No nos bajemos La guardia Nos están matando La gente Por nada Le digo ¿Verdad? Así es que esta cuestión La vamos a agarrar Con entusiasmo Vamos a agarrar Esta lucha Con huevos Como decimos Los nicaragüenses Unámonos No vale nada No hay Existe Otra alternativa Que unirnos Para derrocar A Ortega Para enjuiciar Para hacer Para atar Para hacer Lo que tengamos que hacer Pero tenemos que hacerlo Es demasiado Asesinato No Nosotros Sabemos Que no queremos Una guerra civil En nuestro país Mas sin embargo Nos va a tocar Señores Así que hay que Empezarse a amarrar Las botas A todos estos Politiqueros A todos estos De la alianza Cínica Los culpo Personalmente Los culpo Por todo lo que Está pasando En Nicaragua Son culpables Estos negociadores Son parte Del régimen No me jodan Por culpa De ustedes Están matando A la gente Por culpa De que quieren Venir a elecciones Están matando La gente Son culpables Son cómplices Ya Esta situación No es Para negociar Con criminales Jamás Repudiamos Los asesinatos La gente Que quemaron Hoy Los asesinatos Indiscriminados Que sigue haciendo El régimen Saludo a todos Los hermanos Los hermanos Que están Compartiendo La transmisión Hagamos La lucha Animada Animémosla Nosotros podemos You can do it People Everybody You can do it Everybody People Necesitamos Estar unidos Todos Para que Derroquemos Esta tiranía No puede ser Posible De que sigan Matando Hermanos Nicaragüenses Nosotros podemos El pueblo De Nicaragua Puede Señores Tenemos que Derrocarlo Y si un paramilitar Mató a un hermano A sangre fría Pues lo vamos También lo vamos A enterrar Porque no es posible Que sigan asesinando Hermanos Nicaragüenses No es posible Tenemos que Actuar Sabemos que Algunos hermanos Dicen No Dios va a hacer Justicia Nosotros tenemos Que hacer justicia Dios dice Ayúdate Que te ayudaré Y no es posible Que sigamos Nosotros contando Llorando Los muertos Todos los días Que está pasando Mi pueblo Ánimo A todos esos Combatientes De la contra A todos esos Retirados Del ejército También Que ya están Viejos Huelen Empiécense a unir Y derrotemos A Ortega Porque esto No puede seguir En ningún momento Todo el que quiera Unirse A la lucha Para derrocar A Ortega Tenemos que hacerlo Señores Es de emergencia Estamos en una situación Muy difícil Y no queremos Y no queremos No queremos Seguir contando muertos Ni llorando Hermanos Nicaragüenses Daniel Ortega Va a pagar Por todo lo que está Haciendo Es más No queremos cárcel Lo queremos quemar En la plaza De Managua Queremos quemar A todos los criminales Que han asesinado Nicaragüenses Tenemos que hacerlo No tengamos miedo De decir la verdad Dejemos el miedo Que por el miedo El miedo Es que estamos Todavía aquí Dejemos el miedo A los nicaragüenses Que están Estados Unidos Europa A todos los nicaragüenses Latinoamérica Que el mundo Ya es tiempo Señores De que nos unamos Todos podemos Para Si es posible Equipar a la gente Para que no quemo a Ortega Eso es lo que tenemos que hacer Basta de callar A la verga OEA A la verga Todos estos Estos grupos Que están queriendo Llevarnos a unas elecciones Con el régimen No es posible Que esto continúe Compartan la transmisión Porque es muy importante Que el pueblo escuche De que si no Si Daniel Ortega No para represión Los vamos a meter A Managua Nos vamos a meter Al Carmen Unidos todos Tenemos que unirnos Para derrocar No es posible Que esos dos criminales La bruja Y Ortega Estén dirigiendo Operaciones Contra el pueblo Nicaragua Es demasiado ya Tenemos que continuar Firme señores Por favor Tenemos que activarnos A todos los que dicen Ay no Que no No queremos guerra Pues pendejos Te están matando A tu hermano Hay que luchar Hay que sacar Este régimen Ellos están matando A la gente Ellos no le pedían Permiso a nadie Para asesinar A un hermano Están quemando Hermanos nicaragüenses Están asesinando A los nicaragüenses Señores Lo que están haciendo Es atroz Ante el pueblo Nicaragua Compartan la transmisión Porque es muy importante Y quiero que sepa El mundo entero Que ya basta De estar contando Los muertos Ya basta De estar esperando A la OEA Son unos corruptos Todos Unos mafiosos Que nos traen Nos traen De fecha en fecha Así es que Hermanos nicaragüenses Tenemos que activarnos Tenemos que activarnos Pueblo 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 Hay que unirse Para derrocar A la tiranía No tengamos miedo A decir la verdad Porque si decimos Si nos callamos A la OEA A los organismos internacionales Les vale verga Les vale verga a ellos Porque ellos no son Los que están poniendo A los muertos A como dijeron Una vez Es tiempo De activar Es tiempo De prender lucha Es tiempo De prender Nicaragua Es tiempo De salir A las calles Señores Es tiempo Los que no podemos ir allá Los que estaban A otro lado Tenemos que estar unidos Para apoyar A los nicaragüenses Porque Nicaragua Tiene que ser libre Y porque Ortega Ortega Va a salir De la misma manera Que entró A vergazo A balazo A plomazo A como sea Pero hay que sacar Estos criminales Y a los politiqueros A los politiqueros Los culpo Por culpa De tu Alianza cívica Por culpa De tu Partido político Por culpa De la coalición Por culpa De la UNAP Por culpa De los MRS Malditos Mil veces Malditos Que por ustedes Se están muriendo hermanos Siguen asesinando hermanos Nicaragüenses Los vamos a hacer Para respetar ¿A dónde está la OEA? ¿A dónde está? ¿A dónde están los derechos humanos? Si un azul y blanco Hace algo Le caen encima Son mentirosos Son una magia Señores Solo el pueblo Salva al pueblo El único Que va a salvar al pueblo Es el mismo pueblo No nos dejemos Meter gato por liebre Estos criminales Tenemos que pelear Con ellos Prepáremolos Para pelear Y si alguien Tiene algo diferente Que me lo diga Que me lo diga La está regando Don Ari Nada 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 Hay diferente Nadie puede hacer Nada Si no es que nosotros Sacamos Con violencia Con violencia Es que vamos a derrocar Al régimen Olvidémoslo De politiquería No Eso ya caducó Lo probamos De diferentes maneras Y de todas las maneras Daniel Ortega Ha tenido al país En caos Asesinándolo Todos los días Es momento De que todas las organizaciones Grupos dispersos Partir De todos De todos los grupos Movimientos Activistas independientes Por favor Actívense Actívense Unámonos Para que Erroquemos este régimen Si no Yo les aseguro Que no lo vamos a lograr Si no nos unimos En un mismo Bajo una misma dirección No No lo vamos a lograr No lo vamos a lograr No es posible De que esto continúa Crímenes De lesa humanidad Si un paramilitar Hermano Nicaragüense Te quiere Tratar de joder Y te lo puedes llevar En el saco Llévatelo Porque si no Te va a matar Es momento De actuar No le tengamos Pasión Ellos no le tienen Pasión A los nicaragüenses Que están asesinando No es que yo Llame a la A la guerra A nadie No es obligado Pero quiero que sepan De que esto No va a cambiar Si nosotros No frenamos Los asesinatos Y crimen De lesa humanidad Tienen que pagar Tienen que morir Tienen que pagar Con cárcel Y en la tumba Por todo lo que Están haciendo Los nicaragüenses Ya es demasiado Ya Otra vez Otro asesinado Más Se los manda La OEA Y al mugre Le vale madre Pero quien está Sufriendo Los nicaragüenses Nadie Está interesado En ayudarlos A liberar Nicaragua Nadie 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 La UNAP Y la Alianza Andan arreglando Sectoriales Estúpidos Que por ello Están muriendo Los hermanos Nicaragüenses Por ustedes Por ustedes Que quieren Hacerle un colchón A Ortega Por ustedes Está muriendo La gente Y cada asesinato De ahora en adelante Es por culpa De ustedes Es culpa De ustedes Todo lo que Está pasando En Nicaragua Los asedios Los encarcelamientos Los presos políticos Los exiliados En todo el mundo Es por culpa De estos Politiqueros Que lo único Que han hecho Es oxigenar Es oxigenar al criminal No podemos permitir No vamos a permitir Eso Yo le hago un llamado Un llamado Y le sigo haciendo El llamado A todos los nicaragüenses En los Estados Unidos Europa Latinoamérica Y el mundo Unámonos Para ayudar A liberar Nicaragua No esperemos Que nadie Nos ayude Nadie Está interesado En liberar Nuestra patria Nadie 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 Está interesado En liberar Nuestra patria Porque no Es Venezuela Porque no Tenemos petróleo No señores Hay vidas Que valen Más que eso Hay vidas De hermanos Nicaragüenses Como los que fueron quemados hoy Como los que Fueron asesinados hoy Hoy en día Hoy En la mera Queta del pueblo Están matando A los nicaragüenses Es momento Que unamos esfuerzos Señores Y que tomemos Otra alternativa No tenemos otra No hay otra Que alguien Tiene una respuesta Para Nicaragua Van a seguir Hablando de elecciones Con los criminales Aún viendo Los asesinatos Son cómplices Son cómplices Después De tantos asesinatos A los hermanos Nicaragüenses Y van a seguir Hablando de elecciones No jodan Ya es demasiado 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 El pueblo Está ardido El pueblo Está Dolido Por todo lo que Está pasando Violaciones Violaciones A las niñas A las mujeres Están violando A las mujeres Están quemando Los hermanos Nicaragüenses Y todavía Va a llegar A querer dejar A Ortega En el poder Qué bárbaro Qué corazón Qué corazón Y no dan la cara Y son igual Que Ortega La misma doctrina De Ortega Es la que tienen La misma doctrina La alianza La alianza cívica Nunca habló Claro Con el pueblo Nicaragua La UNAP Andan haciendo Sus chanchullos Allí Con dinero De ONG Y los hermanos Nicaragüenses Muriéndose de hambre En Costa Rica Necesitando un bocado De comida Durmiendo en las calles Qué bárbaro Reacciona mi pueblo La única manera De derrocar a Ortega Es por la fuerza Lo voy a decir Todos los días A ver si a la gente Se le mete en la cabeza Que la única manera De derrocar a este tirano Es por la fuerza Están acabando Con nuestra gente A los más humildes Están matando A los campesinos Están asesinando Definitivamente Duele Duele lo que está pasando En Nicaragua La política No funciona En Nicaragua La política No funciona En estos momentos No funciona ¿Por qué? Porque Daniel Ortega No es ni diplomático Ni político Daniel Ortega Es un criminal Daniel Ortega Trabaja con un cartel De asesinos ¿Cómo vas a dialogar Con un asesino? ¿En qué cabeza cabe? Aterricen Aterricen Señores Aterricen A estos que andan Organizando Para partidos políticos Aterricen Porque si no Cuando esta mierda Se reviente Y se prenden Llamas Nicaragua Todos los que han andado Haciendo Complicidad Con el régimen Los vamos a llevar En el saco Y miren lo que Les estoy diciendo No vamos a permitir Más corrupción En nuestro país Ni que nadie Quiera dejar a Ortega En el poder ¿Cuál es la solución Que tiene para el pueblo Nicaragua? Hagan propuestas Háganla Háganla Empiecen a amarrarse Las botas Señores de la alianza Empiecen a amarrarse Las botas Y los pantalones Porque las van A necesitar Porque ustedes Ustedes No se van a quedar Resguardados En su casa Van a tener que ir A volar plomo Igual que lo está Haciendo Ortega Con el pueblo A Nicaragua A prepárense Porque van a ser Los primeros Que vamos a tirar En asalto Ya demasiado Lo que está pasando Con Nicaragua Y por culpa De ustedes Está pasando esto Por culpa De los negociadores No se debe Llegar A un diálogo Con criminales En ningún momento Y hoy Todo lo que estamos Viviendo Es por culpa De ellos Por culpa De ellos No hablan No se pronuncian ¿Cuál será? ¿Cuál será El problema? ¿Por qué ellos No se pronuncian? No lo van a hacer Ya pactaron Con el régimen Tenemos que limpiar El país Y no Quiero Ni me Restractaré Nunca jamás De todo esto Que estoy diciendo Ojalá Me toque Ir a mí Para irlos A buscar Donde estén Es demasiado Lo que está pasando Y esa va a ser Nuestra misión Limpiar el país Tenemos que limpiar El país De corrupción No podemos No podemos No podemos Negociar No podemos Perdonar Estos asesinatos Atroz ¿A dónde está La OEA? ¿A dónde están Los derechos humanos? ¿A dónde está La cronoz Internacional? ¿A dónde están? ¿A dónde está El Papa? ¿A dónde están Ellos? ¿A dónde están? ¿A dónde está El Papa? Nunca El Papa El Papa Ha abierto La jeta Para hablar Para hablar A favor Del pueblo Nicaragua Nunca Nunca Yo recuerdo En los 80 El Papa Llegó Y incluso Hasta los que hicieron Hacer un atentado Ahora no Ahora no existe No existe La 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 estructura Del Papa No existe No ha salido Se perdieron Han dejado A Ortega Lo están Asesorando A Ortega ¿A dónde está El mugre? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde están Estos Supuestamente Que van a Con sanciones No se va a ir Este criminal Tiene un montón De plata Engavetada Tiene un montón De plata En caleta Para defender La patria No se va a ir No se va a ir No se va a ir La única Manera De sacar A este criminal Es por La fuerza Señores Es por La fuerza Y tenemos Que empezar A trabajar Para eso Para la fuerza Para sacarlo Y por cierto No vamos a perdonar Ni paramilitares Ni paramilitares Ni guardias Orteguistas Que son los mismos Ni a Daniel Ortega Ni a los que lo han Acompañado Por todos estos años Sea liberales O sea lo que sea Porque son cómplices Son cómplices Así es que agárrense Porque esta situación Va a llegar un momento Que el pueblo va a estallar Ya es demasiado Es demasiada matanza En nuestro país Gente Inocente Muriendo Eso no Eso no No me No me No me No me cabe en la cabeza Niñas violadas O sea Y todavía Si andan arreglando Que sectoriales Que para partidos políticos Un montón De gente Que yo conocí Que decían Que eran férrigos Con la dictadura Andan trabajando Para la dictadura ¿A dónde está La lealtad? ¿A dónde está La lucha? ¿Dónde está La lealtad? ¿Dónde está Lo que le quieres Prometer a tu patria? Falsos opositores Que hoy Por unas pocas monedas Se vendieron Como Judas No señores No vamos A permitir A permitir Esto que está pasando En Nicaragua Tenemos que En algún momento Armarnos de valor Armarnos Armarnos de valor Y Hacer lo que tengamos Que hacer Sabemos que no es fácil Sabemos que no es fácil Estamos enfrentados A grupos criminales Asesinos Que no le tienen Amor a nadie Ni Ni Tienen asco Para matar Ni beberse la sangre De los nicaragüenses Pero eso lo veremos Eso Lo veremos Unámonos Para que trabajemos Juntos Nicaragua Solo es una No hay más Nicaragua Solo es una Solo es un objetivo El objetivo Del inicio Del 2018 ¿Cuál fue? La ruta ¿Dónde está? No tenemos No teníamos Por qué haberlos perdido Ya Nicaragua Ya estuviera libre Y hoy Que estamos mirando Los muertos Todavía Hace horas Asesinados Hermanos Nicaragüenses Hermanos Nicaragüenses Es el momento Porque ustedes Son los culpables De que esto Este pasando En Nicaragua Ustedes Que vinieron A cabildear A Washington Para que no le pusieran Sanciones al régimen Ustedes Ustedes Y no más Que ustedes Los de la alianza Cívica Que los tenemos Señalados Porque ustedes Fueron Los que nos Tienen aquí Y que ustedes Son los culpables De que los Nicaragüenses Y los actos Convocados Y los tranqueros Y los campesinos Sigan muriendo En Nicaragua Ustedes Por culpa de ustedes Están Los hermanos Siendo torturados En las cárceles De las mamorras De Ortega Ustedes Por su maldita Ambición Al dinero Por no perder Les recuerdo Que van a perder Todo Y que por cierto Están en la lista Para ser sancionados Es demasiado Lo que está pasando En Nicaragua Asesinatos Atropellos Violación a los derechos humanos Crimes de lesa humanidad Fosas clandestinas Narcotráfico Mafia En nuestro país Y nosotros Esperando Esperando Que señores Esperando que Yo le diría Al pueblo de Nicaragua Que estamos esperando Que estamos esperando Para tomar decisiones Nicaragua Tiene que volver De nuevo A agitar La lucha A destruir Al régimen Es el momento Tenemos a los hermanos De Cuba Que están ahí En presencia En la transmisión Los felicito Porque ellos también Están dispuestos A apoyarnos En Nicaragua A como nosotros Vamos a apoyarlos A ellos Tiene que ser Sincronizado Esto Para que logremos Derrocar Y descontrolar Este régimen Ellos No son más Que nosotros Ellos No tienen Huevos Más que nosotros Huevos Tienen ellos Y huevos Tenemos nosotros Tenemos que activarlo Y por favor Respetando La lucha De cada quien Hermano Nicaragüense Esto ya no es De lucha De banderas Esto ya no es Lucha De suave Nada de suave Aquí Tenemos que irnos De frente Y en algún Y en algún momento Nos va a tocar A todos Estar en ese momento Cada quien Desde su trinchera Apoyando Para liberar Nicaragua Destruamos Al régimen La marcha De los mil Va a ser El inicio Del fin De la dictadura Porque nosotros Estamos encachimbados Por lo que está pasando Nadie Puede Negociar La lucha De los nicaragüenses De los actos Convocados Nadie Puede Usurpar Algo que no le Corresponde La alianza Nunca entuvieron En los tranques Los de la UNAP Anduvieron ahí Para mandar Y son MRS Son sandinistas No jodan No quieran Vestirse de azul Y blanco Sabiendo De que todo mundo Sabe De que ustedes Son sandinistas Queremos refundar El país Queremos que Nicaragua Sea libre Queremos que Nicaragua Vuelva a ser República Queremos que Nicaragua Vuelva a caer En sí En paz Y soberanía Con el pueblo Unido La única manera De que nosotros Destruyamos este Regimen Es uniéndonos Todos Olvidémonos De diferencias Por favor Hagámoslo Por Nicaragua No hagamos No hagamos Las cosas Porque yo Lo esté diciendo Yo soy un Guerrero De esta lucha Y soy parte De esta lucha Y voy a seguir En esta lucha Hasta que termine Lo que comencé En los 80 Nunca lo hablo Nunca he aflojado Mi trinchera Y le pido A todos Los nicaragüenses Que se mantengan Allí Firmes Y dignos No se vendan No vale la pena Agarrar el cochino Dinero De Ortega Como lo han hecho Muchos nicaragüenses Traidores Traidores de la patria Malos hijos De la patria Que ya sabemos Quienes son Vamos a derrocar A Ortega Tarde lo que tarde Cueste lo que cueste Y dure lo que dure Pero que lo derrocamos Lo derrocamos Unámonos Todos Bajo una misma Situación Unámonos Todos Bajo una misma dirección Y lo lograremos Tengamos fe Pidámosle a Dios Pero también accionemos Porque Dios sabe Que nosotros Estamos en una lucha Justa Dios Sabe Que nos tenemos Que defender Y vamos a defender Nicaragua Y vamos a liberar Nicaragua Y vamos a defender Y proteger A nuestros hermanos Nicaragüenses Que hoy Fueron asesinados Este día Los que fueron Quemados en su casa Las niñas Que fueron violadas Por estos criminales No podemos Dejar que esto Siga pasando Tenemos que continuar Pueblo Siempre He hablado La misma La misma cantaleta De todos los días Daniel Ortega Solo va a salir Por la fuerza Él nunca ha dicho Que se va a ir del poder O alguien lo ha escuchado Alguien me puede explicar Cómo la UNAC Y la Alianza Y los partidos Sancudos Quieren derrocar a Ortega Ni tampoco lo dicen Porque no tienen capacidad No tienen los huevos Para enfrentar a este régimen El único que puede Tener la valentía De derrocar al régimen Es el pueblo Es el pueblo Nadie más Nadie más Lo puede hacer Que el pueblo Y recuerden Que se les terminó Su tiempo De hacer política Salados Se fueron del lado Equivocado Se trastornaron Con el dinero Que les puso Ortega Porque ellos Se andan movilizando Para andar haciendo Proselitismo político Y allí incluyen Un montón Que fueron azul y blanco Y que hoy Traicionaron esta lucha Y que esta lucha Tiene que continuar Tenemos que fortalecernos Unámonos Unámonos por favor Para que logremos eso Si no los unimos Las cosas van a ser Más difíciles Hermano nicaragüense Siento decírselo Entre menos Entre más nos tardemos Para unirnos Más va a pasar Los asesinatos A diario En nuestro país Y tenemos Que hacer justicia Tenemos que buscarlo Hasta con lupa A todos esos criminales Se tiene que llegar El momento Porque podemos Ser calmos Y cívicos Claro que sí Somos calmos Y cívicos Hemos sido tolerantes Hemos querido Escuchar las propuestas Ninguno de esos grupos Tiene una propuesta Para realmente Que haga feliz A los nicaragüenses Nadie Nadie lo tiene Todos andan calladitos Haciendo sus marrullas Eso es lo único Que les he enseñado El régimen Tienen que pagar todos Así que Me disculpan Porque sí Estoy un poco alterado Por lo que está pasando En Nicaragua Más sin embargo Tenemos que aterrizar Aterricemos Daniel Ortega Solo lo vamos a sacar Por la fuerza Señores Lo siento mucho Tenemos que pedir ayuda No sea quien Pero tenemos que pedir ayuda Para que nos ayude A liberar Nicaragua Porque solo el pueblo Es el que salva al pueblo Solo nosotros Somos los que realmente Hemos sentido En carne propia Las balas del enemigo Sabemos que es triste Estar Como lo están Los hermanos secuestrados Políticos Como están Los hermanos Que están heridos Los que han muerto Por balas del enemigo Y ellos lo siguen haciendo Así es que Yo Les llamo A todos los nicaragüenses A nivel nacional E internacional En Latinoamérica Y el mundo Actívense señores Actívense Porque los asesinatos Siguen a la horda del día Están haciendo Crímenes atroz Siguen asediando Siguen Haciendo desastre Están cerrando Los medios de comunicación Eso significa De que ellos Van a seguir asesinando Ese es el mensaje Que está mandando El régimen Con cerrar Los medios independientes Y luego Van a ir Con Estrangular Las redes sociales Recuerden que eso Va a pasar Así es que Hay que estar preparado Para eso Y antes que eso Llegue Nosotros tenemos Que entrar en acción Antes del 21 2021 Antes de esa fecha Tenemos que entrar en acción Porque no vamos a permitir Que nadie Deje a Ortega En el poder Así que gracias A todos los que se conectaron Mantengámonos animados Orientémonos Fiscalicemos Esta situación Rompamos esquema Desobedezcamos A cualquier negociador Continuemos siempre Derrotemos Derrotemos Cualquier trinchera Del enemigo Destruyamos El enemigo Esa es nuestra misión Nosotros no estamos En esta misión Para hacer pase Con el que ha asesinado A nuestros hermanos Nuestra misión Es Y será Forever Forever Derrocar a la tiranía Gracias a todos Los que se conectaron Bendiciones a todos Les agradezco Que sigamos siempre En pie de lucha Porque si Necesitamos Una verdadera Unidad Una verdadera Unión Para controlar Para lograr A llevar A Nicaragua A algo diferente Si nosotros No logramos Si nosotros No logramos No logramos Destruir al enemigo Antes del 2021 La guerra Se va a prolongar Llevamos dos años Y medio Dos años Y medio Llevamos Dos años Y medio Unámonos A los Contras A la gente Que tiene experiencia Vámonos Preparándonos Y a los Que andan Haciendo negociaciones Empiecen a darse Una idea Que tienen que Amarrarse las botas Porque ustedes No se van a ir Así por así A estos De la alianza A estos De la empresa Privada De la empresa Del COSEP A todos Estos negociadores Que están aliados Con Ortega Para desvirtuar La lucha De Nicaragua Para derrocar Al régimen No se van A quedar a salvo Escuchen muy bien Lo que les estoy diciendo Van a pagar Por lo que están haciendo Van a pagar Porque ustedes Ustedes Vuelvo y repito Ustedes Son Los que Hicieron De que Daniel Ortega Esté Asesinando Todavía A los Nicaragüenses Así es Hermanos Nicaragüenses Espero que Dios Los bendiga No retrocedamos Vámonos Firme Vámonos Recio Vámonos Recio Yo sé que todos Mis hermanos Que están conmigo Saben De que vamos Recio Y que no vamos A tener pasión Y que no vamos A perdonar En ningún momento Tenemos que perdonar A los que asesinaron Que los perdone Dios Pero nosotros no Porque nosotros Hemos sufrido mucho En esta situación En esta situación De Nicaragua Así que Bendiciones A todos los que Se conectaron Bendito sea Dios Que nos dio un día Más de vida Continuamos Firmes Unidos 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 Unidad 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 Que tan difícil Es unirse Señores Terminemos con esto Todos juntos Terminemos con esto Todos juntos Es la única Alternativa Que nos queda Es lo único Que nos queda Y si hay alguien Que tiene una buena idea Por favor Dígame Donari Tengo una mejor idea Que la tuya Tenemos que unirnos Y tenemos que estar Preparados Y prepararnos Para el futuro Que viene Vienen cosas Difíciles Para Nicaragua Viene vergueo Porque el pueblo No va A parar De seguir luchando El pueblo Va a levantarse Ténganlo Completamente Segura Bendiciones a mi hermana Nidia Y a todas Las hermanas Y hermanos Que nos he saludado Esto tiene que Reventar Tarde o temprano Y que le escuche Muy bien El régimen Y hay algunos Que todavía Se pueden salvar Y salir ilesos Así es que Prepárense Porque el pueblo Se va a preparar Para derrotar A la tiranía Y cuando hablamos De tiranía Hablamos de Ortega Hablamos de sus cómplices Y hablamos De todos sus aliados Nuevos Que tiene hoy en día A los señores De la empresa No te creas Chanito Que te va a ir Con la tuya Oxigenaste al régimen Y te saliste Por estrategia No señor Eres parte De los que van A ser sancionados Que se olviden Los del cosete Que se olviden Todo esto No que me aparto Ya la regaron Ya están en la lista Señores Ya están en la lista Escuchen muy bien Lo que les Y ojalá Que no me toque a mí Y los a levantar del pelo Escuchen muy bien Lo que les digo Ojalá que no sea yo El que los vaya a ir a levantar Que sea otro Más tolerante Que yo Para que Les dé suave Porque si los agarro yo Les va a doler Les va a doler Escuchenme bien Lo que les voy a decir Y lo que les estoy diciendo Que ojalá que no me toque a mí Porque en Nicaragua Va a haber guerra Están matando a la gente Y el pueblo Se está hartando De todo esto Que está pasando en Nicaragua Así es que Bendiciones a todos Que Dios me los bendiga Sigamos firmes Y unidos Unidad A todos los activistas En todo el mundo Por favor Unámonos Llamen Díganme Donaris ¿Cómo es que los vamos a unir? Hay muchas formas Hoy tenemos mucha tecnología Para seguir continuando En esta situación Vamos a darle al régimen Por donde les gusta Les vamos a dar en el hocico A todos A esos asesinos Que han matado A los nicaragüenses Recuerden que ustedes Tienen familia Acuérdense nada más de eso Piénsenla Piénsenla Que el tiempo Se les está terminando Así es que Gracias a todos los que se conectaron Que tengan muy buenas noches Que tengan un sábado De descanso Y continuemos Unamos esfuerzos Unamos ideas Unamos estrategias Luchemos juntos Como nicaragüenses Como familia que somos La sangre derramada De los nicaragüenses Es nuestra sangre Tenemos que hacerlo Que Dios los bendiga Y muy buenas noches Bendiciones De los nicaragüenses 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 De los nicaragüenses